Anoche, en hora de la madrugada, cerca de la una de la mañana, un muchacho de esta localidad que vive en calle Estraburgo al 100, regresaba luego de haber comido con unos amigos en un club, en su Toyota Hilux, ingresó a su casa y es seguido por unos masculinos que con armas de fuego, cuando esta persona estaba guardando la camioneta, que estaba dispuesta a cerrar el portón, se le introducen a la casa, los cuatro masculinos a cara descubierta, con armas de fuego, lo reducen a él, reducen a la esposa de esta persona, los atan de pies y manos y le sustraen dinero, le sustraen algunas alhajas, joyas, relojes, vestimentas, algunos efectos personales, un vestido de novia de la mujer y una Toyota Hilux de color azul. Estas personas huyen del lugar con la picama a la vida y con un auto que sería un 405 de color blanco en el cual esta persona, la víctima de derecho, el hombre, en el transcurso en que iba repartiendo a algunos amigos, luego de haber comido a sus hogares, lo cruzó en algunas oportunidades. No le prestó mayor importancia porque se trataba de un auto común y corriente o algo habitual acá del pueblo. Bien, comisario, digo, exhibieron armas de fuego estas personas. Las personas estaban, como dije antes, con armas de fuego, todas armas de puño y estaban a cara de descubierta. ¿Llegaron a golpear a algunos de los integrantes de la familia? No, no, hubo algún zamarreo pero no hay lesiones, no hay personas lesionadas. Seguramente lo venían siguiendo a este muchacho, ¿no? Por lo que pudimos establecer conjuntamente con el municipio y esta persona en las cámaras de seguridad que esta mañana estuvimos viendo, habría sido seguido. El vehículo de este hombre había sido seguido por el 408, o sea que es coincidente el relato de esta persona, ese vehículo blanco, con lo que se ve en las cámaras de seguridad. Comisario, digo, en las próximas horas a lo mejor aparece abandonada por así la picap, ¿no? Y eso no lo podemos establecer, eso es cuestión de suerte, no se sabe si puede ser utilizada en otro hecho delictivo o puede ser desmantelada. ¿Se está trabajando en este hecho con otra seccional? Se está trabajando con la seccional de Carcarañá, Comisaría Sexta Rondán, el 911, y se dio intervención a la Fiscalía del Distrito del Departamento de San Lorenzo a cargo de Héctor Lucente. ¿Y es caracturado el hecho, comisario? Robo calificado y privación legítima de la libertad. Bueno. Gracias.